y hola gente aquí un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión les traigo una actualización de mi adón de minerales perdón por la inactividad he estado muy ocupado con esto del estudio y pues bueno las tareas no me dejan en grabar pero espero poder darme un tiempo para poder grabar y no tener tan abandonado el canal y poderles traer actualizaciones de mis adóns que sería este el de comida el plus adón y arcos y el otro que me pasó y pues bueno en esta actualización que agrego como podemos ver en mi inventario agrego las herramientas de amatista pero no una amatista que yo agrego sino la amatista que ya agrego la versión 1.17 de minecraft y pues bueno aquí como podemos ver aquí tengo este bloque vamos a mostrarles que si es con esta amatista ponemos esto no se puede vamos a agarrar de acá la amatista aquí está agarramos la amatista y palos normales para que vean que funciona con la amatista que agrega el mismo minecraft yo no agrego amatista y pues bueno que agrega que herramientas agrega esta amatista pues sería las herramientas básicas lo que cada mineral agrega espada hacha pico pala asadón y también un anillo este anillo es igual al de jade por de mientras lo voy a dejar igual al de jade si lo voy a cambiar de herramienta especial amatista pero por de mientras le voy a dejar el anillo si les gusta mucho le puede dejar el anillo nada más le modificó un poco lo que viene siendo los efectos que te da al ponértelo que sigue siendo exactamente igual al de jade porque porque en la versión que tenía en la versión amatista quitaba el jade y ponía la amatista y pues dije ah pues deja dejo esto para no trabajar de demás pero si no les gusta así lo cambiaré por otra herramienta especial para que no haya dos minerales con la misma herramienta he pensado en tal vez un escudo ya que ninguno tiene un escudo o cambiar de la herramienta a uno que le quede mejor el escudo como por ejemplo al topacio le quedaría bien un escudo o al onyx también le quedaría bien el escudo y esta hacha pasaría a ser de amatista y pues bueno eso sería lo que agrega este adon a también la armadura como podemos ver aquí está la armadura agrega que da lo mismo que la de jade que serían 7 de armadura o 14 ya que se va dividiendo en dos cada una y pues bueno el anillo que hace lo mismo que el de jade como ya había dicho aquí tengo un pequeño fallo que no me da los efectos pero ya lo arregle en la compu ya me servía ya sólo es aquí en el celular que pues el que descarguen ustedes si va a funcionar bien también como podemos ver en la textura en el brazo no tengo nada y con el de el de jade creo que era el de jade si con el de jade si nos pone la textura del anillo en la mano como podemos ver ahí estaría la textura de jade y aquí si nos da los encantamientos y pues bueno haría lo mismo el de amatista sólo que aquí hubo un pequeño error pero que descarguen si va a funcionar bien en caso de que no me lo pueden comentar para arreglarlo y pues bueno eso sería en sí lo que agrego en esta en esta actualización espero pronto traerles otra actualización o de comida si tienen alguna idea para este addon o cualquiera otro de los que yo estoy haciendo pueden dejarme en los comentarios también puedes suscribirte si no lo estás para que no te pierda ninguna actualización de estado también te recuerdo que subo addons no creados por mí obviamente pero buenos addons para tu mundo de supervencia o para jugar con amigos y pues bueno te preguntarás qué hace este aldeano pues en vídeos anteriores o en la actualización pasada le agregué herramienta especial de cada uno este funciona con la moneda de plata pues bueno este vídeo no es para explicarte eso y pues bueno ahora sí si nada más que sí vamos a mostrarles cómo se instala este increíble addon ya volvemos y bueno para poder instalar este increíble addon lo único que tendremos que hacer es irnos a la descripción y ir al link de descarga que les dejaré ahí ya sea por mcpdl o por mi página y bueno ya descargado el addon nos vamos a cada set archiver y buscamos la carpeta donde se nos haya descargado en mi caso sería la carpeta de un lado por cierto en la aplicación de set archiver está en play store de todo modo les dejo el link en la descripción para que lo vayan a descargarlo directamente a play store y pues bueno ya dicho esto vamos a la carpeta aquí buscamos el addon que sería este de aquí nos lo selecciona para para poder abrirlo como addon le damos clic y aquí donde dice ver le damos a la flechita no le damos a ver le damos a donde está la flechita le damos clic y como podemos ver nos manda directamente a minecraft aquí esperamos sólo a que carga hasta el menú principal y pues bueno aquí como podemos ver en la parte superior dice importación iniciada aquí en mi caso dice pacto duplicado detectado porque ya lo tengo instalado a ustedes saldrá algo de importación finalizada o algo así antes de esto es importante eliminar los archivos del antiguo addon porque el deje el código base igual o sea va a salir va a seguir saliendo de pacto aplicado detectado si tiene la versión anterior si la tienen eliminen los archivos donde están nos vamos a la carpeta de la memoria o sea de la memoria interna y nos vamos a donde dice android luego de android vamos a datos de datos buscamos la carpeta llamada con punto moyang de ahí abres todas las carpetas hasta que salgan más porque día cuando abres sólo te va a salir una carpeta abres eso te va a volver a salir una carpeta y así no sé cuántas veces sólo te sale una carpeta la abren hasta que salgan muchas carpetas ya cuando salga eso nos va te vas a behavior packs la abres y eliminó la carpeta de orezado haces lo mismo pero ahora en la carpeta de resource packs eliminó la carpeta de orezado ya dicho eso ya podemos instalar ahora si el lado nos vamos a jugar y aquí crear nuevo mundo o un mundo con las opciones experimentales activadas aquí configurar en el mundo como quieran y acá abajo de activamos las opciones desde donde dice funciones del creador festivo en español no sé cómo diga en inglés en otro idioma porque en cada español si dice diferente pero acá arriba de donde dice biomas personalizados eso pues vas a saber cuál es es muy parecido en todos los idiomas arriba de ese activamos y activamos biomas personalizados y el de abajo capacidades adicionales de modificación activamos esas tres para que funcione totalmente bien el lado ahora sí vamos a donde dice packs de comportamientos en la parte izquierda le damos clic mis packs activamos orezado ve activar continuar aquí verificamos que está activo y al activarlo aquí en paquete de recursos también se activará sola en caso de que no lo haga puesto los activas mamás por ejemplo estaría no se puede desactivar pero estaría aquí nomás le das clic le das activar y pues ya estaría activo verificas que en los dos lados está activo y ahora sí ya podrás crear el mundo bueno ya volvemos aquí en minecraft para terminar con el vídeo ya volvemos y bueno amigos ese sería el método de instalación de estado muy fácil la verdad ya no sé es file explorer porque ya no está en play story ya tenía muchos fallos con esa aplicación así que la cambia z archiver que pues es así está en play store no tiene tantos fallos es una buena aplicación y funciona igual y pues bueno sería todo por mi parte espero les haya gustado si te gustó y suscríbete activa la campanita para que no te pierda ninguno de mis vídeos comenta cómo te ha parecido estado o si tienes alguna actual idea de actualización de estado o de cualquier otro de los que hago como el de comida el plusado y el de lucky blogs que no es original mío pero lo trabajo yo y pues el de arcos también espero pronto traer actualización sólo traje una vez el de arcos y ya nunca lo volvía a tocar y pues bueno espero poder actualizarlo pronto y seguir con el canal porque a estas alturas de dos mil suscriptores y les agradece bastante la verdad no me gustaría dejarlo así espero poder seguir creciendo y pues bueno eso sería todo por mi parte aquí tienen una pequeña vista de cómo se me se vería la armadura imagínense la cansa skin esta es con la mía y pues así se ve la armadura de matista bastante bien el movimiento no tiene ningún fallo ya que es un tipo de movimiento diferente según yo ya que es de otro otro tipo de movimiento que pusieron a una armadura y pues lo puse yo pero no se ve bien el movimiento va contigo muy bien perfecto no se ve en ningún momento que se mueva además y pues bueno espero les ha gustado suscríbete deja tu like y nos vemos hasta otro próximo vídeo se me cuidan hasta la próxima adiós